¡Suscríbete al canal! Y se la vamos a preguntar la entrevistada de Carta Abierta, que fue una iniciativa en su momento poderosa y después, bueno, la disputa política. Por lo tanto, me imagino que esta nueva articulación estará pensando, ¿no? O sea, acumulando la experiencia pasada, cómo dar esta disputa. Está con nosotros Alexia Mascholder, historiadora, docente, investigadora, asistente del CONICET, doctora de Ciencias Sociales e integrante, por supuesto, de Comuna Argentina, esta nueva iniciativa para el debate en la Argentina. Alexia, deje bien tu apellido, Mascholder. Estoy bien, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, se admiten varias pronunciaciones. Me imagino, me imagino. Me imagino todas las veces que te lo deben decir y la forma distinta. Estamos acá con Mariano del Pópolo, el doctor Federico Borowski y, por supuesto, muy interesados por conocer esta iniciativa de distintos intelectuales que intentan ya no discutir contra los medios hegemónicos, no sé cuál es, dónde es la ubicación, dónde se sitúan, sino, por lo que yo entendí, que el interlocutor de esta comuna sea el gobierno nacional. Bueno, buen día a todos ahí. Sí, los objetivos son bastante ambiciosos porque, digamos, por supuesto que la idea es interpelar al gobierno en tanto pensamiento crítico y también desde lo propositivo, cosas que estamos elaborando, bueno, pero también interpelar a la sociedad en general, pensando en intentar poner en agenda algunos temas de debate. Bueno, de hecho, el subtítulo, digamos, del manifiesto y del grupo, ¿no?, por una nueva imaginación democrática tiene que ver con dialogar y hacer partícipe a la gente para pensar entre todos qué características debería tener esta nueva democracia a partir de una propuesta que nosotros hacemos, ¿no? Seguro, Alexia. Acá te saluda Mariano del Pópolo, ¿cómo andás? Buen día, Mariano. Buen día. Te hago dos preguntas. Una muy sencilla, que es, decinos algunos nombres, de quiénes lo integran al espacio, y te hago otra pregunta más, después de que me respondas eso. ¿Qué significa eso de una nueva imaginación democrática? ¿Cómo imaginan ustedes esa democracia? ¿De qué estamos hablando cuando decimos eso? Bueno, a ver, las firmas iniciales, para la primera pregunta, las firmas iniciales tienen que ver con el grupito, digamos, con el que estuvimos conversando la iniciativa desde el principio, y algunas otras personalidades, compañeros, camaradas, que invitamos a sumarse y que rápidamente leyeron el manifiesto y se sumaron. Tenemos, bueno, a Dora Barrancos, Ricardo Arosquín, Ivana Briguente, Atilio Borón, bueno, Ricardo Foster, Gloria de la Vega, bueno, hay gente de artistas de La Rioja, Rafael Paz, Ana María Ram, Gastón Baresi, Raúl Zaffaroni, Romina Pereira, Adrián Paenza, Ángela Lerena, con quien estuvimos hablando hace unos días también de esto de Comuna Argentina, Noe G. Trich, bueno, hay así como un Patricia Funes, Julieta Greenspan, hay un abanico importante, porque la idea es no solamente realizar una convocatoria desde como, diría Gramsci, quienes cumplen la función social de intelectuales, sino abrirlo al mundo de lo sindical, de la ciencia, de los derechos humanos, de los movimientos, de los territorios, porque, para pasar a la segunda pregunta tuya, Mariano, pensar en una nueva democracia, una nueva imaginación democrática, debería en principio comprometernos a todos, porque, digamos, una nueva democracia implica salir de la idea hegemónica, diría yo, de que la democracia es emitir un voto electoral cada cuatro años, con algunos intermedios legislativos, y después sentarse a ver cómo se cumple o no lo que dijeron, se avanza o no sobre lo que prometieron, y pensar nuevas formas de participación, nuevas formas de organización, y eso, por supuesto, excede lo electoral. Digamos, el funcionamiento de la democracia tiene que ver también con las relaciones sociales en la sociedad civil, nos parece a nosotros pensar la democracia sindical de otra forma, las universidades, los movimientos, los derechos humanos, entonces, la idea es interpelar, y nadie mejor conoce los territorios que quienes militan en los territorios, nadie conoce mejor los sindicatos que quienes militan en los sindicatos, entonces, el espacio busca articular con todos estos sujetos y sujetas, para poner los problemas en la mesa, discutirlos, y a partir de ahí, pensar nuevos mecanismos, nuevas formas, y eso implica un colectivo, debemos reconocerlo, bastante ambicioso, pero que nos parece la única forma, ¿no?, de nutrir un proyecto de renovación democrática profundo, ¿no? No sé si... Parece muy interesante, Alexia, poder rescatar esto, digo, en un contexto donde nosotros venimos analizando desde la pandemia, y la decisión del gobierno de la cuarentena, de cómo se tomó hasta este contexto de Vicentín, incluso, ¿no?, pasando por Vicentín, pasando por, recién recordábamos que hace, el principio de abril, el gobierno anunciaba que iba a centralizar el sistema de salud, y se fue para atrás, digo, por distintas razones y presiones que son lógicas, me imagino que ustedes contemplarán, digo, entonces pienso, en esta complejidad política, ¿cómo se va a abordar? Digo, porque recién hacíamos medio chiste, medio de verdad, que Carta Abierta fue una herramienta, pero que se abotó en sí mismo, digo, de esos comunicados gigantes, digo, donde por ahí éramos muy pocos los que llegábamos al final, digo, tenía muy poca efectividad comunicacional, pero al mismo tiempo, los grupos concentrados de comunicación se hacían pasadas con respecto a esto. Hay una estrategia, digo, en esto que ustedes dicen, la imaginación democrática, además de tener buenas y nuevas ideas. Digo, hay estrategias en un contexto que es hostil, y que la grieta, como me imagino ustedes piensan, no es que está desvanecida ni pausada. No, no, bueno, el contexto claramente es otro, digamos, Carta Abierta, digamos, para decirlo quizá medio burdo y simplificado, los enemigos siguen siendo los mismos, pero nosotros tenemos, a diferencia de Carta Abierta, tenemos ahora la experiencia de cuatro años de gobierno nacional de la Alianza Cambiemos, eso necesariamente nos sitúa en otro lugar, eso necesariamente nos ha obligado a articular en un colectivo heterogéneo, pero ha logrado esa experiencia de la Alianza Cambiemos, dejarnos en claro que estamos de este lado, estamos de la vereda de enfrente, digamos, de la Alianza Cambiemos, y eso es un punto de partida importante, que nos desafía a poder, partiendo de ese acuerdo, tratar de unir o articular una cantidad de visiones que no son homogéneas dentro del grupo, ¿no?, por supuesto, digamos, no solamente por las trayectorias profesionales y la formación, sino por los horizontes ideológicos y militantes que tenemos los que conformamos el espacio, en donde, bueno, digamos, sabemos a dónde queremos llegar, sabemos qué es lo que no queremos, ahora las formas de alcanzarlo, de ir articulándolo, digamos, no son las mismas, por eso también, como todo colectivo, los avances y los movimientos son lentos, discutidos, debatidos, pero sólidos, ¿no? Las estrategias, mira, la verdad que cuando nosotros veníamos reuniéndonos por Zoom, porque además cuando empezamos a pensar el espacio, era un escenario prepandemia todavía, y de repente, de pensar en los lugares para reunirnos y las convocatorias amplias y qué sé yo, pasamos a hacer una reunión por Zoom, lo cual ya nos marcó un cambio metodológico importante, un límite importante. Más allá de esa particularidad de la virtualidad, a la que estamos ahora un poco sometidos, y que acompañamos, por supuesto, ¿no? Vale decirlo también. Hay una realidad que es cuando, digamos, si bien nosotros veníamos siguiendo la coyuntura, los debates, el manifiesto de Comuna Argentina se publica casi en paralelo al anuncio sobre Vicentín, ¿no? Que es lo que tiene la política por sobre las reflexiones colectivas, ¿no? La política tiene unos tiempos que después la elaboración, la crítica, la reflexión, a veces va un poco como, un poquito más detrás. El desafío es poder reflexionar sobre lo que acontece, pero también un poco adelantarse, ¿no? Porque nosotros podíamos tener una agenda o una estrategia y la realidad nos va después marcando por acá sí, por acá no. No podemos en ese momento... Ustedes con el caso de Vicentín, que además vos sos historiadora, con lo cual es muy interesante poder preguntarte, digamos, esta situación que se presenta hoy con Vicentín no es un hecho aislado de nuestra historia argentina. ¿Qué va a hacer Comuna Argentina? ¿Va a interceder en esta disputa? Digo, ¿va a salir a hablar por Vicentín? ¿O no se va a meter en lo que tiene que ver con lo coyuntural más precisamente? ¿O lo va a hacer de una manera más ingeniosa? No, no, por supuesto que nos vamos a meter. Muchos de nosotros hemos estado participando en iniciativas con, bueno, no solamente de entrevistas, sino también estas cosas que circulan por las redes, por los cartelitos, de que apoyamos definitivamente la intervención y la expropiación de Vicentín. El manifiesto liminar tiene una cantidad de alineamientos generales, pero por supuesto que el grupo aspira a, y va a hacerlo y lo está haciendo, discutir cuestiones más concretas. Por supuesto que lo que se viene ahora, lo que estamos hablando, digamos, no paramos de hablar de Vicentín desde que se anunció, pero también es momento de pensar la relación entre la coyuntura pandémica, la iniciativa de expropiación de Vicentín, las escuchas ilegales. Digo, hay un montón de temas que, porque justamente lo que hacen los medios hegemónicos es mostrarte una fotografía, distorsionada, por supuesto, de la realidad, sin las interconexiones que están por detrás y que permiten entender qué es lo que pasa. Entonces logran que la gente crea, desde barbaridades, como que Alberto está pensando en declarar el carácter comunista del gobierno nacional, lo cual es un indicativo de una ignorancia que yo se la pueda entender a alguien que no ha tenido la posibilidad de formarse, de tener el acceso, pero al diario La Nación sí tiene la posibilidad de formarse y son quienes instalan, fomentan ese tipo de disparates históricos, ¿no? Pero en la historia se han instalado ideas como que la Unión Soviética se comiera a los chicos vivos, que el fuego con Parquet, o el peronismo, imagínate, en cada contexto hay esta imaginación no democrática, también, ¿no? Hay que decirlo. ¿Cuál es nuestra imaginación? Porque a mí me parece, Alexia, recontra saludable y ojalá también incluyan a los medios de comunicación popular, que también tenemos muchas cosas para decir en esta agenda, en esta comuna argentina. Pero ¿cuál va a ser la imaginación en términos concretos de dar esa disputa? Ellos tuvieron la capacidad de instalar la idea de las valijas, de los bolsos. Fue genial, digo, en términos concretos, esa idea fue muy efectiva, la idea de la bóveda, yo qué sé. ¿Tenemos la capacidad nosotros en el movimiento popular de instalar nuestras propias ideas, nuestra propia imaginación? Bueno, yo creo que sí, justamente por eso la ambición del espacio tiene que ver con, y aprovecho la situación, para invitarlos, convocarlos a participar en Comuna Argentina, a todos los que están ahí, los que están escuchando el programa, de paso saludar. Por supuesto que sí, ahora va a depender de todos nosotros, porque si esta, digamos, si la emisión de documentos, no la redacción de documentos, queda en consignas altisonantes, documentos con una coherencia maravillosa, pero no los lee nadie, no se discuten, no se discuten en el campo popular, porque ese es el objetivo. Nosotros ya está, lo redactamos porque pensamos esto. El tema es, cómo esto circula en la producción de la radio, después el programa, se juntan a el tema de los mates, discuten esto, y nos escriben y dicen, che, compañero, esto la verdad que no, esto no lo entiendo, para mí hay que incluir esto. A eso aspiramos. Por eso es muy complicado, porque si fuéramos diez, y nos juntamos a pensar un documento y a sacar cosas que suenan bonito, pero la ambición tiene que ver con derribar una cantidad de lugares comunes y de formas de pensar que son menos formas de pensar propias que consignas que nos han instalado como sociedad, ¿no? Porque quizá sea demasiado ambicioso, pero para mí es tan ridículo pensar que en la Unión Soviética se comían los niños que sostener con argumentos vienen por Vicentín y después vendrán por nuestras casas. O sea, esa gente ni siquiera le echó el manifiesto comunista. No, no, no. Digo, ni Marx dijo eso, que es el ideólogo de... Entonces, hay una... hay una intencionalidad política y desde ahí tenemos que salir, pero tenemos que salir sabiendo con quiénes vamos a disputar y a pelear y a quiénes vamos a intentar persuadir y... no, no quiero que suene paternalista, pero digo, proporcionar una pedagogía política distinta, ¿no? Abrir la cabeza. Bueno, es todo un desafío, ¿no? La creatividad, más que nunca, ¿no? La creatividad, pero no en términos de ser creativos, sino de crear, ¿no? Cosas que por ahí no estaban en el ambiente y hay que ponerlas ahí. Para eso están los intelectuales, los orgánicos, los comprometidos, los que están en las difíciles. Un abrazo enorme, Alexia, y esperemos, y seguramente vamos a tomar el convite de ser parte de esto, que ojalá ponga en debate a la Argentina, pero siempre a condición de patear el tablero, porque si no, digamos, si no por ahí los formalismos y los buenos modales a veces hacen que quedemos en el paisaje, ¿no? Como un elemento más. Es que yo creo que justamente el momento de pandemia nos permite pensar en cosas que son más profundas como la vida misma y dejar los modales un cachiquito de lado, ¿no? Eso, dejemos los modales de lado un ratito. Un beso enorme, Alexia, y mucha suerte. Un abrazo. Gracias a estar muy atentos y ayudando a que esto sea cada vez más grande. Bueno, los esperamos entonces con su valiosísimo aporte. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!